Aquí ya plantea, vamos a emplearla y vamos a configurar con el protocolo SPF, ¿listo? Aquí tengo unos códigos para que se basen. Esta semana vamos a hacer una tarea de enrutamiento a través de OSPF, ¿listo? Entonces, yo seguramente mañana les subo el enunciado de la tarea. La idea es que ustedes en el documento evidencien cuándo toma la mejor ruta, al cambiar los costos y todo eso, ¿listo? Bueno, entonces coloquemos los terminales. Coloquemos solo dos, no necesitamos más. Y coloquemos los dichosos router. Entonces, va a haber un camino por acá intermedio. Sigamos tal cual como está acá. El de abajo tiene solo, bueno, el de arriba tiene creo que dos acá y uno al final, ¿listo? Aquí tengo este camino que va a contener más saltos que el de abajo. Entonces, la idea con esta simulación es evidenciar que si yo no le asigno costos a los elementos y no varió el ancho de banda, él pues inicialmente va a tomar el que tenga menos saltos. Pero si yo empiezo a variarles el costo, es decir, por default, el costo de todos los enlaces es el mismo, ¿listo? Cuando yo empiezo a variar ese parámetro, pues ya empieza el protocolo a ejecutar su algoritmo y a generar unas rutas distintas a la inicial. Que la inicial era pues el que tenía menos salto, ¿listo? Entonces, enrotemos estos elementos, ¿listo? Una pregunta, ¿ustedes ya habían visto este protocolo en Telemática 1 o SPF? No señor, en mi caso no. No señor, profe. ¿Y RIP ya lo habían visto? Sí, yo sí. No, pero en Telemática 1. No, profe. Tampoco, profe. Ah, bueno, listo. Listo, gracias. Listo, bueno, aquí me genera un error porque... Ah, es que aquí va un... Este se comparte entre los dos. Sí. A ver. Modifico este. Este va acá. Este va acá. Y este va acá. Y aquí me sobra dos rotas. Listo. Sí, porque como la tenía, no tenía mucho sentido. Bueno, entonces... Bueno, aquí me genera el error porque falta un puerto. Recuerde que este, pues, tiene la posibilidad de colocar tres interfaces Gigabit Ethernet. Sin embargo, una de ellas solo trae, digamos, como que la apertura del puerto. Hay que venir y agregar ese puerto físicamente para que se nos habilite. ¿Listo? Y creo que... Ah, bueno, ahí está. Listo. Igual toca hacer con este, sino, pues, nos va a generar el mismo inconveniente. Entonces, vamos a física. Y, a ver. Este último y lo agrego acá. Listo. Vean que, de hecho, ahí se alcanza a notar que se agregó el puerto Ethernet. Listo. Entonces, aquí ya tenemos, pues, nuestras conexiones. Siguiendo el esquema, porque ustedes saben que si no se hace un esquema, lo más seguro es que uno termine equivocándose y si es en clase, pues, peor. Todo sale mal. Entonces, démosle a esta la 50.100. Ok. Entonces, este tiene la 150, es decir, una clase B, 50.100.10.20, cualquiera. Máscara de su red por default de clase B. El gateway sabemos que es la primera dirección. En este caso, la 0.1. Listo. Esta es la primera dirección de esta red clase B. Listo. Este, si no estoy mal, tiene una 100. Veamos cómo yo la configuré. Sí, tiene una 100. Entonces, coloquémosle la 100.20.40.50. Máscara de su red por default. Esta es clase A. Y colocamos la dirección del router. 100.0.0.1. Listo. Entonces, lo siguiente es empezar a configurar cada uno de estos enlaces. Entonces, ya saben, podemos hacerlo a través de código o con la interfaz. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Muchos de los routers traen estas opciones. Vean, ustedes pueden directamente desde el router empezar a configurarlos. Como quieran. Pero, pues, yo lo voy a hacer con código. Listo. Bueno. Entonces, para el primer router. Entonces, colocamos enable. Colocamos configure terminal. Y vamos a establecer los enlaces vecinos. Entonces, tenemos este enlace de acá. Entonces, colocamos interfaz. Gigabit. De forma abrevia lo podemos escribir así. Esta sería la 0.0.0. Si cometo algún error, por favor, me avisa. Listo. Entramos a la interfaz. Levantamos la interfaz. No sub down. Listo. Ahí se levantó el enlace. Y le asignamos la dirección. Ese tiene la dirección 150.100.0.1. Con máscara de su red 255.255.0.0. Listo. Ahora vamos a asignarle la IP de este enlace. Entonces, mejor guiarse con el esquemita que uno haga. Listo. Yo a esta establecí que era la 192.168.20. Entonces, hagamos hecho. Entonces, salimos de la interfaz. Ingresamos a la interfaz gigabit. 0.0.0.1. Y colocamos. La encendemos. Y colocamos la dirección. Ciento. Se me olvidó. Creo que 192.20. 192.168.20.0. Recuerden que si no agregan la máscara de su red. No les va a generar. No les va a permitir. Entonces, toca colocar la máscara de su red. Esto es una clase C. ¿Listo? Listo. Y me quedó algo mal. A ver. IP ADR 192. No creo que sí. Creo que me permitió. ¿Ustedes ven algún error ahí? Bueno, debería ir la IP. La IP y la interfaz. No la red. Sí, sí, sí. Sí, qué pena. Entonces, ahí está mal. Sí, sí. Gracias. 192.168.20. Siempre al izquierdo yo le doy un 1. En este caso va a empezar a ponerle. Sí. También, bueno. Pongámosle 10. Para los izquierdos, 10. Para los enlaces de la derecha, 20. Ahora sí. Gracias al que me colaboró ahí. 255.255.255.0. Listo. Ahora este enlace de acá. Según lo que tengo acá es la .30. Entonces, y salimos de la interfaz. Y entramos a la interfaz. La siguiente. Gigabit. Ethernet. Que también podemos escribirlo completo. Ethernet. Esta sería la 002. Levantamos el enlace. Me acuerdo si la anterior. Así se lo levanté. Levanto el enlace. Y recuerden que no se colocan verde en enlace hasta que habilitemos la interfaz del otro robot. Colocamos la dirección IP 192.168.30.10 para el más. Para el más de la izquierda. Y me falta la máscara de subrede. Que esta es una dirección clase C. Listo. Ya tengo configurado la IP de esta. Vamos ahora a configurar este. Que es el enlace más corto. Yo siempre les recomiendo enrutar por enlace. Listo. Enrutan todos los de un primer enlace. Y luego siguen el siguiente enlace y así. Mejor que vayan por enlaces. Listo. Config terminal. El mismo sistema les puede completar la palabra. ¿Listo? Listo. Entonces, entramos a la interfaz gigabit 0.0.0. Y le asignamos la siguiente dirección. 192.168.3.21. Según creería que es mi lógica. 21. Ah, no. Verdad que voy con el de abajo. Y cuál estoy enrutando. Así. Con el de abajo. Este es el enlace 30. Y este es el 32. Entonces. Bueno. Sí. Este debería ser el 31. Bueno. Este de abajo sería el. Primero este de acá. Es el. 30. Al de la izquierda. Este le di el valor de 10. En su último teto. Este le va a dar el valor de 20. Teneres 255.255.255.0. Y levantamos el enlace. Vean que ahí se levantó el enlace. Ahora agregamos la otra. Que es la. Salimos de la interfaz. E ingresamos a la interfaz gigabit 0.0.1. ¿Listo? Levantamos el enlace. No shutdown. Y agregamos la dirección IP. 192. 168.31. Lo voy a asignar a este de la izquierda. Un 10. Un 10. Con máscara de subred. Default clase C. Que esto es lo que. La siguiente clase. O la otra semana. Dependiendo como marchemos hoy. Vamos a empezar a modificar. Esas máscaras de subred. Para generar. Enrotamientos. Entre subredes. ¿Listo? Listo. Y agregué la. El enlace. Y. Continuamos con. El siguiente router. Que es este de acá. Pues entramos. Vamos a enable. Terminal. Y empezamos. La de acá. Primero agreguemos esta. La del. Con el PC. Que es. La 100. Entonces entramos la interfaz. Gigabit. 0.0.1. Levantamos el enlace. Directamente se va a ver reflejado. Y. Le vamos a asignar la dirección. 100.0.0.1. Con máscara de subred clase A. 0.0.0.0. Si esta máscara de subred está mal. Pues el sistema nos. Después no nos funciona como ese. ¿Listo? Listo. Ahí agregué. Esta interfaz. Vamos a agregar. La de aquí. La de abajo. Entonces salimos de la interfaz. Entramos a esa interfaz en cuestión. Que es la. 0.0.1. Levantamos el enlace. Se va a ver reflejado. Y. No se vio reflejado. Ah. Es que me equivoqué. No. Es que entré a esta. Qué pena. Este es el. 0.0.2. Entonces salgo de. De esta interfaz. Y voy a ingresar a esta. A esta que es. Gigabit. 0.0.2. Levanto el enlace. Por eso siempre. Después de ingresar a la interfaz. De una vez levanten el enlace. Así pueden encontrar un error. Ahí encontré el error. Si no hubiera hecho eso. Hubiera modificado este enlace. Y después. Las cosas no me funcionan para nada. Listo. Listo. Ya tengo este enlace. Entonces. Nosotros podemos. Ah. Bueno. Entonces espera. Termino de. De configurar este router. Me faltaría la. Este camino de acá. Listo. Salgo de esta interfaz. Entro a la interfaz. 0.0.0. Y según mi. PDF. Ah. Esta ley la 23. Entonces IP address. 192. 168. 23. Punto. Este es el de la más. El de la derecha. Este sería un punto 20. Con 2.55. 25. Punto 255. Punto 255. Punto 0. Y levanto el enlace. Que no lo he hecho. Listo. Entonces. Aquí. Ahora sí. Ya. Ya hice todas las configuraciones. De interfaz. De. Este router presente. Este router presente. Listo. Nosotros. Como. Comprobamos que funcione todo correctamente. Pues empiezo a enviar. Mensajes. Entre ellos. Si. No se envían. Pues. Algo anda malo. Normalmente. El primer mensaje. Falla. Listo. Entonces. Vean. El receteo. Y nuevamente. El mensaje llega. Sin ningún problema. No van a llegar de acá a acá. Porque. Pues evidentemente. Son redes distintas. Y para poder llegar de acá a acá. Pues hay que enrutarlos. Listo. Hay que generar algún tipo de enrutamiento. De acá a acá. Si debe haber conexión. El primer mensaje. Casi siempre falla. Y creo que este. Creo que más bien. Hay un error mío acá. Porque no enruto estos dos. Nuevamente. Sí. Aquí. Creo que tengo un error. Entonces. Vamos a revisar que. Que dirección. Coloque mal. Entonces. Vamos a ver. Que escribí. Esta es la gigabit. 001. A esta 001. Le di la 3110. 3110. Y a esta le di. La 002. Le di. La dirección. Creo que ni. Ni la agregué. La 00. Creo que esa ni. Ni siquiera la he configurado. Porque entré a ella. Levanté el enlace. Y me salí. ¿Listo? Entonces. Terminamos de configurarla. Entonces. Interfaz. Gigabit. 002. Ya está levantado el enlace. Coloquemos la dirección. 192. 168. Creo que es 31. Creo que aquí dice 32. Pero yo lo modifique a 31. 31. 31. 20. Sería esta. Listo. Creo. Creo que ahí estaría. Me parece. Ah, bueno. Falta la máscara de subred. Listo. También enviamos el mensaje. A ver si. Si si o no. Listo. Ahí ya. Entonces. Tenía. Tenía ese pequeño problema. Había. No había configurado esta ruta. ¿Listo? Listo. Vamos ahora a establecer. La. El. Las. Vamos a configurar las interfaces de los routers de arriba. Solo nos faltan estos dos. Y terminaríamos. Eh. Toda esta parte. Esta configuración inicial. Entonces. Le damos no. A ese mensaje. Y ahora sí. Creo que esta es la 20. Y la otra es la 21. 20 y 21. Correcto. Entonces. Configure terminal. Entramos. A la interfaz. Gigabit. 0. 0. 0. Que es esta. Y le colocamos. La dirección. Si. La dirección. 192. 168. Punto. Punto. Esta sería la 20. Ya está. Sé que le doy la 20. Con máscara de subred. Por defecto. Clase C. ¿Listo? Ahora. El del otro lado. Salimos de la interfaz. Entramos a la interfaz. Gigabit. Ethernet. 0. 0. 1. Levantamos el enlace. Y colocamos la dirección. 192. Punto. 168. Punto. Punto. Este es el de más de la izquierda. El 3. Punto. Con máscara de subred. Clase C. Por defecto. Listo. Aquí ya tengo. Mis dos interfaz. Nos queda este último. Listo. Entonces. Misma situación. Vamos a configurar primero el enlace. 0. 0. Interfaz. Gigabit Ethernet. 0. 0. 0. Entonces recuerden. Si es fase Ethernet. Se coloca FFA. Si es serial. Se coloca SE. Listo. O escriben toda la palabra. Fase Ethernet. O serial. Listo. Aquí porque siempre utilizo el mismo router. Y ese router solo tiene puertos Gigabit Ethernet. Sería bueno en otras sesiones cambiar. Cambiar de router para ver esas diferencias. Entonces bueno. Dentro de esta interfaz. Levanto el enlace. Ahí está. Y agrego la dirección IP. 192. 168. Punto. Sería. 20. 21. Esta sería la 21. Terminando. Terminado en punto 20. Que es el de la. El de más. De la derecha. De ese enlace. Con máscara de subred clase C. Por defecto. Que es esta que está acá. Listo. Listo. Salimos de esa interfaz. Ingresamos a la siguiente interfaz. Que es la. 0. 0. 1. Levantamos el enlace. 11. Y. Modificaremos. Esta es la. Wits. 23 o 21. Miremos que. Que configuración le coloque a este. Listo. Para poder. Saber este. En cual iría. A ver este. Esta ruta. En gigabit. 0. 0. Yo le establecí. El enlace. 23. Entonces dejémoslo. Tal cual. Como está. Entonces coloco aquí. Mi padres. 192. 168. Punto. 23. Punto. 10. Sería este. Listo. Era la. Punto. 10. Con. Máscara de subred clase C. Listo. Ya tendría. Todo este primer enrutamiento. Entonces empecemos. A enviar mensajes entre ellos. Para revisar. Siempre hagan estos pasos. ¿No? Siempre. Antes de. De generar otro tipo de enrutamientos. O. O configurar otros enlaces. Vayan. Enlace por enlace. Y van. Revisando que. Haya comunicación. Entre cada par. De router. Listo. Si no. Después. No funciona. Nada. Listo. Ahora vamos a. Colocar. El enrutamiento. Entonces como yo les. Establecía acá. Vean. Ustedes. Pues entran. Al. A la. Terminal. Luego. A través del comando router. Tal como lo hacían con el. Con. Con. Con rip. Ustedes escriban router. Y luego rip. En este caso. Van a colocar router. Y uspf. Y luego un numerito. Ese numerito. Hace referencia a la versión. A la versión. Uno. Dos. Tres. Pues. Ahí utilizamos. El. 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 Primero. O. S. P. F. F. O. S. P. F. F. Uno. Y luego. Empezamos a ingresar. Cada una de esas. Redes. Recuerden que. Con rip. También hacíamos lo mismo. Utilizamos el comando. Network. Luego. Colocamos la dirección. De la red. Y. Luego de ahí. En vez de colocar. Máscaras. De subred. Vamos a colocar. Las. Willcar. Listo. Y esta área. Pues. Hace referencia. Como. Hagan de cuenta. Que ustedes tienen diferentes redes. Por así decirlo. Tiene varias redes. Entonces. Cuando hay redes muy grandes. Pues. Ustedes las dividen por áreas. Nosotros. Dejemos la. Como. Todas. En un grupo. De una misma área. Listo. Bueno. Entonces. Empecemos a hacer el enrotamiento. Entonces. Empecemos con este. Entonces. Establecemos. Cuáles son las. Redes. Con las que tiene. Contact. Entonces. Vean. Está la de acá. Que es la del. La del. El PC. La del host. Entonces. Colocamos router. OSPF1. Y. Ahora sí. Network. Y las redes. Que el B. El B. Está red de acá. Que es la 150.100. Creo. O 10. La .100. Entonces. 150.100.0.0. Con. Willcar. Esto es una clase B. La máscara de subred clase B. Es esta. Entonces. La. Willcar. Pues va a ser. Invertirla. Entonces. Estos 255. Se convierten en 0. Y estos 0. Se convierten en 255. Entonces. 0.0.255. 0.255.255. Y colocamos. Area. Y. 0. Pues 0. O 1. O el número que quieran. Pero el resto. Tienen que estar en la misma área. Listo. ¿Qué otra red? De. El. Router. Entonces. Colocamos. Network. Esta red de acá. Es la. 192. 168. 20. Esta de acá. .20. .0. Y. Con. Willcar. Clase C. 0.255. .255. .255. Area 0. Y. Esta también de acá. Que es la 130. Si no estoy mal. Si la 130. Entonces. Network. Vean que no. No. Digamos. De un comando. Me permite a otro directamente. No sale ningún mensaje. Es decir que. Los enrutamientos que hemos estado haciendo. Pues. No incumple ningún. No incumple nada. Es decir que aparentemente está bien. Entonces. .30. .0. Esto es una clase C. Entonces. La Willcar será. 0.255. .255. .255. Area 0. ¿Listo? Esta área 0. También pueden colocar. A. A. Nomás. Listo. Aquí tengo las tres redes. Que este router. Puede ver. Entonces. Veamos a ver. Si es verdad. Entonces. De aquí. Podría enrutar. A este host. Entonces. Vean que. El mensaje va. Obviamente. No puede regresar. Porque. Yo no le he configurado nada. A este router. ¿Listo? Entonces. El mensaje llega. Hasta ahí. Veamos de aquí. A este. A ver. Si. Ya el mensaje. Es capaz de llegar. Vean que sí. Listo. Ahora. Configuremos. Este de acá. Entonces. Entramos al dichoso router. El protocolo. El protocolo SPF. El protocolo SPF. Y la versión 1. Colocamos las redes que ve. Este elemento. Sería la de acá. Que es la .30. 192.168. .30. .30.0. Con máscara de celular. 255.255.255.255. Y área 0. ¿Listo? Listo. Creo que esta de aquí. No sé cuál le coloqué. Venga. A ver si tengo. A ver. Esta es la 001. Yo le coloqué 131. Entonces. Network. 192.168.31.0. Con máscara de subred. Clase. Perdón. Wilcar. Clase C. Es esta. ¿Listo? Todos en el área 0. Listo. Ya tenemos estos dos elementos. Entonces. También. Hacemos la prueba. Lo mejor es. Ir escribiendo. E ir haciendo. Cada prueba. Entonces. Debería el mensaje llegar hasta acá. Y no retornar. Entonces. Nuevamente. Os vamos a enviar el mensaje. Creo que no salió. Entonces. Hay que revisar. A ver. De aquí. Creo que llega hasta acá. Pero. De aquí a acá. No está llegando. A ver. Ellos dos están dentro de una. Dentro de una red. Es evidente. Pero de acá a acá. A ver. Porque no llega. Entonces. Revisemos. Qué pasó. Entonces. Le agregué la 30. Y le agregué. Le agregué la 31. Este 001. Está en la 31. Y este. Que es la 002. Está en la 31. Pero no veo. Qué problema hay entre estos. Bueno. Ahí llegó. Ahí fue extraño. Porque ahí llegó. Vean que ahí llegó. Entonces. Creería que es una cuestión de simulación. Nuevamente. Bueno. El mensaje. Por qué no llega. Eso está extraño. Hasta aquí llega. Bueno. Continuamos en el rutamiento. Pero algo. Algo anda raro. Porque de aquí a acá. El mensaje llega. Sin ningún problema. Es decir. Que entre esos elementos. Hay enrutamiento. Quizás sea algo de simulación. Terminemos de. De configurar los routers. Listo. Entremos a este. A este último. Salimos de las interfaces. Y. Y vamos a. Entonces. Router. Router. OSPF. Versión 1. Colocamos las redes. Que este elemento ve. En este caso. Ve las. La 192. 168. 30. La 1. El 31.0. Con. Willcard. 0.255. 0.255. 0.255. 0.255. Listo. Area. 0. Listo. Aquí ya agregue. Esta. Este enrutamiento. Acá. Vamos a agregar. La de aquí. Abajo. Network. 192. La 100. La de aquí. Es la 100. 100. 0.0. 0.0. Con. Máscara. De subred. 0.2. Ah no. Esta es una clase A. Entonces recuerden. La máscara de subred. Clase A. Es esta. Entonces. Simplemente. La invertimos. Entonces. Quería. 0.255. 0.255. 0.255. 0.255. 0.255. Con. Area 0. Listo. Y me faltaría. Este enlace de arriba. Entonces. Este enlace de arriba. Es la. Si me estoy mal. Me voy a ver. El cual coloque aquí. Ah bueno. Entre este mismo router. Podemos ver. Este era el enlace. 0.0. Le coloque la 23. 192. 168. 23.0. Y esto es una clase. C. Vean que aquí coloque mal. La máscara de subred. Venga la anterior. Coloque mal esta. Esta máscara de subred. Esta. Esta. Will Car. Es de una clase. De una clase. A. O sea que creo que he estado colocando mal las máscaras de subred. Pero a ver. Creo que es de pronto. No. Estas. A ver. Esta. Will Car. Es. Esta máscara de subred. Es. 255.0. 0.0. 0.0. Todas estas son clase A. Por eso seguramente fue que no me han roto ahorita. Entonces toca modificar nuevamente estas rutas. Entonces venga empiezo con. Por esta. Si está mal. Ninguno. Lo. Ninguno me corrigió a la. Bueno. Entonces. Vamos por esta. Que esta era clase B. Esta clase B está bien. La siguiente era una clase C. Esta clase C está mal. Era la 192.20. Coloquemosle. No. Y así pues. Digamos como que eliminamos lo que había antes. Y la siguiente es la 30. Entonces también. Demolio no. Listo. Y volvamos. Agrégalas. La 20. Esta. Will Car. Esto es una clase C. La clase C es así. 255.255.0. Esta es la. Esta es la. Esto es una clase C. Entonces quedaría. Como 255.0.0. Ah. Creo que las tenía. Las tenía bien. ¿Verdad? A ver. Esto es una. 255.255.255.0. Entonces queda 0. No. Están mal. 0.0.0.255. Entonces están mal. Entonces. Queda. 0.0.0.0.255. A ver. Aquí creo que me faltó un punto. Nuevamente. Si. La dirección IP. De la red. La Will Car. En este caso. Seguimos un punto. Sí. Sí. Gracias. Y listo. 0.0.0.0.255. Área 0. Listo. Tenemos la 30. Entonces modificamos también. La. Máscara de su red. 2. 55. Punto. No. Perdón. 0.0.0. 0.0. Punto. 2. 55. Y listo. Ah. Pero le coloque el no. La misma pero. Sin este no. Listo. Entonces aquí ya modifique esta. Tenemos que. Funciona así con estas modificaciones. Y a esta. También tenía el problema. De las. De las máscaras de su red. De las Will Car. Y esta es la. 30. Esto simplemente le colocamos el no. Para. Quitar lo que había antes. Ponemos la 30. Listo. Entonces. Igual situación acá. Cambiamos la máscara de su red. Que es 0.0.0. 0.2. 50. ¿Alguien me iba a decir algo? Disculpa. 0.0. Listo. Ahí está. Y. Si la otra. La 31. Esta sería la máscara. La Will Car. 0.0.0. 0.255. Y le quitamos este no. Listo. 31. Ahí uno. Listo. En teoría. Debería estar bien. Esta parte de acá. Vamos de aquí a acá. A ver qué ocurre. El mensaje va y vuelve. Hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces. Ahora entremos a este. Y veamos que había configurado yo acá. La primera está mal. La segunda. Esto es una clase A. La clase A es. 255.0. Si está bien. Esta está bien. Esta está bien. Esta última que coloqué. Pero. Está mal la primera. Miren. Entonces. Esta. Tiene mal la máscara de subrede. Entonces. Quitemos esta. Y. Modifiquemosla. Entonces. Aquí. Esto es una dirección clase C. Entonces. Nuevamente. Los mismos cambios que hemos estado haciendo con las otras. Creo que es a 0.0.0.255. Listo. Aquí agregué. El enlace de acá abajo. Ahora voy a agregar el enlace de arriba. Entonces. Network. La dirección hacia donde voy. La 168.23. Si mal no estoy. Esta es la 0.0. La 23. Sí. .23.0. Máscara. Wilcar. Clase C. Área C. Listo. Creo que ya terminé. Este. Este camino. Entonces. Vamos a ver si sale. Estoy listo. Ahí. Aparenta. Que ya está bien. Entonces. ¿Qué pasaba hace rato? Fíjense que hace rato. Inconscientemente. Yo. Yo utilicé mal. Una máscara de subrede. Bueno. En este caso. La conocemos como Wilcar. Wilcar. Pero. Cuando modificamos la Wilcar. Pues lo que estamos. Modificando. Es la máscara de subrede. Entonces. Fíjense que yo. Al modificar esa máscara de subrede. En algún punto. Empezaba. Empezó. Digamos. Un router. A pertenecer a otra. A otra red. Y sencillamente. Ya no permitía. Poder enrutar. ¿Listo? Listo. Ya tengo. Configurado. Toda esta parte de acá abajo. Me faltan estos dos equipos de acá. Entonces. Entramos a este. Y rápidamente. Salimos de la interfaz. Colocamos. Configuramos el protocolo. Y colocamos las direcciones. Que visualiza. Entonces. Tenemos. La 192. 168. 20. Que es esta. Punto 20. 0. 20. 0. Con. Máscara de subrede. Perdón. Wilcar. Clase C. Bien. Es esta que está acá. Allá se va. Listo. Ahora. Esta de acá. Entonces. El mismo. Network. La red. A donde voy. Que es a las 100. Esta sería la 21. Con. La misma. Wilcar. Listo. Aquí ya configuré. Este router. Voy a configurar este. Rápidamente. Salgo de la interfaz. Configuro el. OSP. El protocolo. El protocolo SPF. Y. Agrego. Las. Rutas. Esta de acá. Es la 21. Entonces. Voy hacia la red. Voy hacia la red. 192. 168. Punto. Punto 0. La. Wilcar. Correspondiente. A clase C. Y. Área 0. Listo. Ahora faltaría. Esta red de acá. Esta red de acá. Sería la. Esta red de acá. Sería la. 168. Punto. 23. 23. Yo le había dicho. Le había dado hasta la 23. Con. Wilcar. 155. Y esta sería. El área 0. Listo. Ya tendría. En teoría. Todo este enlace. Listo. Lo más. Lo más canson. Son la configuración. De las interfaces. En realidad. Si yo. Pues envío estos mensajes. Pues evidentemente. Lo que va a pasar. Es que va a tomar. En teoría. El camino. De abajo. Listo. No veríamos. Funcionando el camino. De arriba. Entonces. Para poder hacer ello. Pues tenemos que. Deshabilitar. El. Tenemos que deshabilitar. ¿Cómo es que se llama? Esta interfaz. Listo. Para poder ver ello. Entonces. Venimos acá. Entramos a esta interfaz. Por ejemplo. La cero cero. Y apagamos. El enlace. Listo. Ah. Pero no era el de arriba. Era. Perdón. El de abajo. Tenemos que apagar. Ese es este de abajo. Porque. Pues este es el que. Pues está tomando esa ruta. Y necesitamos. Verificar. Si la de arriba. Funciona. Salgo de esta configuración. Del rutamiento. Ingreso entonces. A la interfaz. Entonces. Ingreso a la interfaz. Cero cero cero. Listo. Apago el enlace. Y listo. Ahora. Ahora sí podemos verificar. Si el enrutamiento arriba. Quedó bien. Si no enruta. Pues. Algo está mal. Listo. Común que el primero esté mal. Entonces. Revisemos. Bueno. Parece que hay un error. Entonces. Nuevamente. A ver. Veamos. De dónde. Hasta dónde llegan. Los mensajes. De acá a acá. Eliminamos estas. Nuevamente. Bien. Vemos. De acá. A acá. No lo permite. A ver. Miremos. De acá. A acá. Bueno. De acá a acá está bien. Para hacer el problema es de aquí. Listo. Se origina desde aquí. Entonces. De aquí. A acá. Tenemos comunicación. Se devuelve. Listo. Perfecto. Perfecto. De esta manera. Podemos rápidamente. Corrobrar. Que como que hay un problema. Acá. En este router. Con la ruta del enlace arriba. Veamos nuevamente. Sí. Sí. O puede que en una dirección. Si lo permita. Y en la otra. No. Bueno. Ahí también dejo. Listo. Entonces. Al parecer. Tampoco hay un error acá. Parece que no. Sería. De aquí. Hasta allá. Pero yo creería. Que era más bien. Un problema. De simulación. Creería yo. Listo. Era un problema de simulación. Seguramente. Porque. Como yo desactivé la interfaz. El router. Toma. Unos. Unos. Cuantos segundos. Para poder. Volver a funcionar. Listo. Entonces. Pues. Para que lo tengan en cuenta. A veces uno cree que. Está mal lo que uno hizo. Y en realidad. Pues. Es cuestión de simulación. Listo. Vean que. El enlace de arriba. Funciona correctamente. Entonces. Yo enrute. De aquí. Hasta acá. Y el paquete. Llegó. Ya había enrutado. En la parte inferior. Y también había llegado. Correctamente. El mensaje. Listo. Voy a volver a activar. Esta interfaz. Ya estoy dentro de la interfaz. Solo le coloco. Not shutdown. Y listo. Levanto de esta manera. El enlace. Y voy a enviar. De acá a acá. Listo. La receteó. Para poder ver bien. Y bueno. Va por arriba. Es posible que. Se devuelva por abajo. Veamos. Veamos. No. Toda no. Bueno. En algún momento. Él empieza a tomar. También la otra ruta. Entonces. Porque. Pues. Pasa lo mismo ahorita. Lleva. Se lleva un tiempo. Mientras. Se actualizan sus. Sus tablas de enrotamiento. Listo. Bueno. Entonces. Hay que. Habría que esperar. Porque. Qué más. Bueno. Creo que ahí ya. Ya él la empezó a actualizar. Creo que tampoco. Nos tocaría empezar. A que. Que lleguen todos los mensajes. Bueno. Ahí tomo. Tomo uno de abajo. Entonces. Veamos. Última vez. Vean. Lleva su tiempo. Lleva sus 30 segundos. Para actualizar su ruta. Listo. Entonces. Vean. Él en este caso. Al tener dos rutas. Y tener todos los costos. Por igual. Pues. Él opta por el camino más corto. En este momento. Vamos a cambiarle. El ancho de banda. A alguno de esos enlaces. Cambiémosle. Los. Anchos de banda. De estos. Dos enlaces. De acá. Listo. Cambiamos este de acá. Y. Cambiamos. Este de acá. Eso lo hacemos con la palabra. Reservada. Uy. No la coloqué acá. Eh. Bandwidth. Ustedes. Digamos. Cuando no recuerdan. Un comando a la perfección. Ustedes escriben la palabra. Y luego un signo interrogante. Y creo que escribí mal. A ver. Bandwidth. Creo que es así. Listo. Dice que el ancho de banda. Y va en kilobits. En kilobits. Entonces coloquémosle. Por ejemplo. A este. Entramos a la interfaz. Entramos a la interfaz. Gigabit. Cero. 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 Y coloquémosle. Un ancho de banda. De cien. Por ejemplo. Cien kilobits. Listo. Y al otro. Igual. Entramos. A la interfaz. Gigabit. Cero. Cero. Uno. Es esta. Cero. Cero. Uno. Y. Le colocamos. También. Un ancho de banda. De cien. Listo. Ellos por default. Traen el. El de referencia. El del. El fase. Terrain. Que son. 100 megabit. Por segundo. Listo. Veamos. A ver si. Con ello. Se modifica. El enrutamiento. O si toca. Directamente. Cambiar el costo. Toca esperar. Un. Tiempo. A ver. Mientras. Si. Actualizan. Las rutas. A ver si. En algún momento. Toma. Como mejor. Ruta. Otro. Todo camino. Listo. Ahí tomo el camino. Arriba. Ven. Y eso es porque. A este. Le limité. El ancho de banda. De cien kilobits. Cien kilobits. Mientras. Que los de arriba. Pues. Tienen el default. Que es el de. Fase Ethernet. Que son. Cien megabit. Por segundo. Eso es. Cien. Bueno. Es como. Es mil veces más que este. Listo. Creo que en este caso. Le coloque diez. Y estos tienen cien. Son cien. Cien veces más rápido. Listo. Entonces. Fíjense que. Él toma por defecto. El camino. A pesar de ser el más. El de mayor saltos. Tomó el de arriba. Listo. Entonces. Ahí podemos. Evidenciar. La parte. Del ancho de banda. Nosotros podemos. Hacer lo mismo. Con este enlace. Entonces. Ahora. Modifiquemos. Un enlace. De los de arriba. Entonces. Salgamos de esta interfaz. Coloquemos la interfaz. Cero. 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 Y coloquemosle. Un ancho de. Banda. De diez. Coloquemosle. Este uno menor. Salimos de esta interfaz. Entramos a esta. Entonces. Interfaz. Gigabit. Cero. 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 El ancho de banda. De diez. Listo. Podemos simular. Recuerden que. Toma sus. Alrededor de. De unos. Cuantos segundos. Para actualizar. Las tablas. De enrotamiento. Entonces. Esperamos. Un momento. Mientras. Vea. Aquí ya. Se volvió. Por la ruta. De abajo. Yo creería. Que ya se actualizó. Listo. Vean que ahora. Tomo el de abajo. Porque yo le reduje. El ancho de banda. A este elemento. Listo. Eso es una opción. La otra opción. Es. Reducir. El costo. Entonces. En este caso. Ya. Esto ya terminamos. En este caso. Se están rotando. Por el de abajo. Listo. Porque el ancho de banda. Es menor. Vamos a hacer ahora. Que enrute por arriba. Vamos a generarle. Un costo menor. A estas interfaces. En vez de esta. Entonces. Nuevamente reitero. Vean. En este momento. Por donde está. Yendo. Está yendo por este abajo. Vamos a hacer que se vaya. Por el de arriba. Generémosle. Un costo. A estas interfaces. Entonces. A ver. Listo. Entonces. Entramos a la interfaz. Que queremos. En este caso. Es la. 0. 0. 0. Y. Asignémosle. Vean. Aquí les coloqué el código. Me faltó el de. El de ancho de banda. Ya lo modifico. Entonces. IP. O. SPF. IP. O. SPF. Y colocamos. El costo. Coloquémosle a este. Un costo. De mil. Por ejemplo. Un costo. De mil. A esta interfaz. Y a esta interfaz. Listo. Salgo de esta interfaz. Ingreso a esta interfaz. De acá. Sería la. 0. 0. 0. 1. Le agrego. Un costo. De mil. Dejemosla también. De mil. Y. A este de arriba. Coloquémosle un costo menor. Para que. Se enrute por ese. Por esa parte. Entonces. Bueno. Entramos. A esta de acá. Colocamos. IOSPF. Y. Cost. De 100. De 100. Entramos a la otra interfaz. Que es la de este lado. La 001. Y. También. Colocamos. 1 de 100. Listo. Entonces. De acuerdo a la teoría. El enrutamiento. Debería optar por el. Menor costo. Que ese costo. Se ve reflejado. Aquí está todavía. Tomando el de abajo. Esperemos a ver. Vea. Ya empezó a tomar el de arriba. De acuerdo a ese costo. Pues. Depende. Del. Del ancho de banda. Nosotros. Ahorita. Lo que hacíamos. Era aumentar el ancho de banda. Entonces. Reducíamos el costo. Entonces. La que tenía. Mayor ancho de banda. La interfaz con mayor ancho de banda. Pues. Tenía el menor costo. Entonces. Por ahí. Se enrutaban los. Los elementos. Entonces. Vea. Debería irse por arriba. Si ven. Se fue por arriba. Porque. Es el que tiene el menor. El costo.